¿Para qué creo? ¿Cómo están? Espero que ven, se hace frío, está todo congelado el suelo, mira ¡Uy! Y por allá tal vez. Hoy en el video de hoy quiero hacer un descargo, voy a hacer un descargo bastante, porque me voy a descargar. Tengo ganas de descargarme y uso mi canal para descargarme, así que El tema es el siguiente, bueno, vieron que mi mamá está estancada acá y bueno, ella se quería volver Bueno, hay un vuelo de repatriación para este domingo que viene, y bueno, ella quiere volver, yo miren que la quiero convencer, que dice que, por el kilómetro que hay en Argentina, por todo el tema de la pandemia, que pin que pa, pero no, ella, hace 17 años, quiere volverse, que pin que pa, bueno El tema es el siguiente, yo el ticket tenía de vuelta, lo había hecho en un reembolso Por la compañía Air New Zealand Pero como yo compré el ticket por una compañía que se llama E-Destinos, no compré nunca por E-Destinos, la peor compañía del mundo E-Destinos es lo peor que te puede pasar Por el tema de servicio, o sea, comprar y todo eso, todo bien Si no hubiese hecho este quilombo, andaría todo bien El problema fue, es la atención al cliente Que no atienden, no atienden los teléfonos, no mandan email, mandan email todo con, ya, regrabado la respuesta, viste, todo, nada El tema es así, Air New Zealand me dijo, los reembolso se los mandaron a ellos Y ellos me dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, así que comunicate con la compañía El compañía me dice, no, dale este número, dale este número, dale este número, porque nosotros le mandamos la plata a ellos Ellos te tienen que devolver la plata Ahora ellos, hoy les mandé 100 mail, así, o 192 mail 92, pi, 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 mandando, 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 el mismo mail, que me lo contesten Estos forros Bueno, ahora, vuelo a repatriación a Argentina Me mandan el mail, veo Aerolíneas Argentina, perfecto, todo Tickets ¿Cuándo veo el precio? Sale Me están cobrando un ticket, ida y vuelta, sí, sí, ida y vuelta Cuando solamente tengo que ir vuelta, no ida y vuelta O sea, me están cobrando 92 mil pesos argentinos 2.174 dólares en Nueva Zelanda Porque encima me cobran el impuesto, me cobran 22 mil pesos de impuestos O sea, el pasaje sale 69 mil y algo Más 22 mil de impuesto O sea, dale, loco Tendría que dar el pasaje gratis, más o menos Pero bueno, es eso, es terrible Encima, tengo tanta poca noticia que compré un pasaje para Okla Ahora me salen unos 300 dólares más Todo plata, todo plata Encima que no me devuelve la plata Estoy cagado por dinosaurio Pero bueno Es un descargo que quería hacerme No puedo entender cómo la repatriación sale tan caro Debería ser algo más barato para la gente Que no puede pagar tanto, loco ¿Cómo va? Hay gente que no puede pagar esto O que no tiene los tickets O que devolvieron la mitad de la plata Porque a mí la plata que me devolvían Me devuelven 34 mil pesos argentinos El resto no tengo que salir de mi bolsillo Porque no, no, está horrible Más que no lo tenía por la TAM Yo lo tenía por New Zealand cuando compré los pasajes Así que no, no hay Ay, 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 nada Bueno, ahí me voy, chao Estoy muy enojado Besitos 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 Besitos